Yo quiero recordarte papá en los mejores tiempos cuando entre tus brazos se detenía el tiempo cuando yo era niño jugando entre los montes corriendo tras las aves sin preocupaciones aquellos momentos cuando conversamos cuando disfrutamos de un nuevo cumpleaños cuando en Navidad todos compartimos y hacíamos planes que nunca cumplimos Queremos recordarte viejito en los mejores momentos tus hormiguitas como nos decías de cariño viejito en la eternidad sigue velando por nosotros Quiero recordarte papá recordar tus consejos y hasta la eternidad decirte mi querido viejo guía allá en el cielo papá junto a nuestro Dios cuida de tus hijos y guía a tus nietos Que nunca nos falte papá es a tu bendición cuando en la despedida con tristeza nos dabas aquellos momentos cuando conversamos cuando disfrutamos cuando disfrutamos de un nuevo cumpleaños cuando en Navidad todos compartimos y hacíamos planes que nunca cumplimos Señor Todopoderoso Mi querido viejo Mi querido viejo yo quiero recordarte papá cuando sonreías cuando me abrazabas y me corregías Hoy te extraño tanto papá El tiempo se ha marchitado Ya no escucharé más tu voz Pues tú te has marchado